Bueno a todos chales, bienvenidos al canal de SerGamer1 y hoy chales estamos aquí con un nuevo vídeo de cosas que deberían de implementar en Southamander 2021 ¿Por qué? Porque, pues bueno, son unas cosas que nunca, bueno, alguna, sí que hemos dicho en algún directo y tal, pero nunca creo que lo he puesto en ningún implementar del Southamander 2021 Y son cosas que pueden algunas estar, otras son un poco fumadilla, pero pueden estar algunas y vendrían super bien al juego Y para hacerlo muchísimo más realista, con lo cual, una cosilla, ¿vale? Serían balones personalizados para cada competición Por ejemplo la Champions, tener el balón de la Champions, Europa League, el balón de la Europa League Obviamente no con el logo de la Champions, por ejemplo, pero sí con el diseño en plan de con las estrellitas de la Champions Eso, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, para la Liga sí tener todas las Ligas un balón, porque tampoco van a hacer un balón para cada Liga La verdad, pero sí en plan de hacer un balón azul con las estrellas para la Champions y yo que sé, cosas así, ¿vale? Luego, sobornar al árbitro una vez por temporada, yo creo que quedaría bastante divertido Yo que sé, un partido que tenga 50 posibilidades y 50 posibilidades de que salga bien y que no te descubran O que te descubran y la cagues y te echen del puesto de entrenador Y yo que sé, molaría muchísimo pagar al árbitro, sobornar al árbitro para pitar a favor de tu equipo siempre Y todas esas cosas, yo que sé, molaría o no molaría, solo decirme eso Luego también que te puedan despedir, que es algo que creo que ya he dicho, pero por favor, que te puedan despedir El VAR, la verdad es que lo tiene el Football Manager y se ve perfecto el VAR en el Football Manager ¿Por qué no implementarlo en el Social Manager? Que yo creo que lo pueden implementar perfectamente Poder crear un equipo, también se puede en el Football Manager en plan de, yo que sé, poder poner un equipo creando el logo, o sea, el escudo Las camisetas y tal, y luego también los jugadores, puedes crearlos, yo que sé, molaría bastante Por ejemplo, hacer un equipo de suscriptores o de miembros del canal, algo así chulo Editor de equipos, que sin paquete de datos, por favor, puedas poner, yo que sé, a Ronaldo Nazario en un equipo o algo así Editor de equipos, o, o, o sea, también modificar, por ejemplo, Messi, quieres ponerlo en Madrid Pues te vas a Messi y lo pones en Madrid, eso molaría bastante O si no también, crear jugadores y poder implementarlos, obviamente, al juego sin paquete de datos Es algo que yo creo que está el paquete de datos y que por eso no lo implementan Pero bueno, se podría implementar perfectamente Animaciones de los jugadores en los vestuarios Estaría bien que, yo que sé, cuando termine la primera parte o algo Te vayas un poquillo por el túnel a ver Esto es un poco fumada, la verdad, pero te vayas un poquillo al túnel a ver Y luego ahí, con el entrenador, la táctica, no sé qué Molaría muchísimo Pero sabiendo que no hay ni banquillos Ni el entrenador está en el banquillo Pues yo que sé, cómo van a poner esta animación Pero molaría mucho Charlas con los jugadores durante el partido Estaría muy bien, por ejemplo, yo que sé, en medio del partido O inclusive en el minuto 45 decirle al equipo algo, un mensaje o algo que le suba la moral Que se motive más en el partido o algo así Yo creo que lo tienen muchos juegos de manager y deberían de implementarlo para este también En medio del partido mandar a calentar a jugadores para salir Esto molaría bastante, en plan de yo que sé, en el minuto 50 Mandar a, por ejemplo, Joao Félix a calentar Y que en el 55 esté listo para entrar porque calientas 5 minutos Eso es algo que tenía el FIFA Manager 14 Y que la verdad es que a mí me gustaba bastante Era un poco coñazo a veces, la verdad, pero me gustaba bastante Con lo cual, pues, molaría que tengas que mandar a entrenar a Joao Félix O alguno para salir al terreno del juego Si no, pues, que tengan posibilidades de leccionarse más altas o algo así Y por último, que se me ha ocurrido a mí Porque lo demás ya ha estado muy repetitivo De lo que queremos que implementen Pues, si alguien marca un hat-trick Que se lleve el balón a casita, ¿no? En plan de que salga la animación al final del partido Por ejemplo, me trae 3 goles Joao Félix Pues sale Joao Félix o Messi o cualquiera Llevándose el balón para casita En plan de que se lo da el árbitro, Messi lo coge Y se va a vestuario con el balón Estaría bastante bien, la verdad, que implementaran estas cosas Hay unas que yo creo que sí que se pueden implementar Por ejemplo, los balones, el bar Lo de editar equipos y tal Ya está un poco más complicado Pero bueno, las charlas con los jugadores en medio tiempo Al finalizar el partido Mandar a calentar yo creo que también se puede hacer La animación de un hat-trick yo creo que también se puede hacer Yo que sé, son cosas que se las voy a poner ahora también En el grupo de Discord De los partners, a ver qué dicen Pero bueno, decirme vuestra opinión en los comentarios Y si veis algo que aquí no está Y que no ha estado en ninguno de los vídeos De implementando, de cosas que deberían implementar En Social Manager 21 Pues me lo podéis dejar en los comentarios Chicos, si queréis más vídeos así Para el Social Manager 22 o el 21 Si hay tiempo aún Pues podéis decírmelo en los comentarios Que yo vea también los likes Y sobre todo, muy importante Suscribiros al canal Porque cuando salga el Social Manager 21 Voy a ser de los primeros canales Si no el primero en subirlo al canal Así que bueno, nada Nos vemos en un próximo vídeo Adiós